Un poco la idea y que adhiriendo a esta iniciativa de la Universidad de Río Cuarto de que los ingresantes cuenten como actividad obligatoria en el marco del ingreso con la posibilidad de acceder información específica acerca del protocolo que tiene ahora nuestra Universidad desde 2019 de prevención, actuación, intervención ante situaciones de violencia por razones de género. Por eso nos hemos contactado, al igual que las otras facultades, con integrantes de la comisión que tenemos ahora en relación a este protocolo para que pudieran venir a conversar con los estudiantes y acercarles esta información de manera que ellos sepan que ante cualquier situación de violencia o discriminación que vivan en el campus en relación con razones de género, sepan a quién pueden acudir, qué pueden hacer y cuáles son las pautas que establece este protocolo para intervenir en estos casos. Creemos que es muy importante que ellos desde el primer momento en que están en nuestra universidad puedan acceder a esa información. Y bueno, ahí también intentamos que se acerquen desde la comisión los representantes de nuestra facultad para que puedan estar compartiendo también desde adentro esta información y la actividad que lleva adelante la comisión. Y vemos muy buena participación de los chicos, tenemos un anfiteatro completo. Sí, tenemos un anfiteatro lleno, por suerte los chicos se sumaron, por ahí cuesta enganchar a los chicos en actividades que no son las específicas de sus carreras, pero bueno, el tema es convocantes de interés y se han llegado alrededor de 180 estudiantes en la mañana y a las 5 de la tarde tenemos la actividad en otro horario para que tuvieran más posibilidades de elegir y sobre todo porque tenemos muchas comisiones de ingreso a la tarde en la facultad para que puedan asistir al cierre de la jornada de hoy. Y además de este taller, la posibilidad, como decías, de una consulta permanente con integrantes de la facultad y de la comisión también. Van a poner ahora a disposición todos los canales de comunicación para que ellos los tengan accesibles y a mano, para poder consultar, hacer cualquier tipo de consulta, transmitirles confianza de que la universidad está preparada con gente especializada que ha venido formándose y que cuenta con este protocolo que nos da esa garantía de actuación ante estas situaciones. Por último, Carola, a nivel general, ¿cómo marcha el ingreso de la Facultad de Ciencias de SATA? ¿Cómo están realizando las actividades? Bueno, viene muy bien. Estamos con comisiones de trabajo para las carreras más multitudinarias, como siempre hemos tenido, que son las carreras de microbiología, técnico de laboratorio y computación y con participación activa de los estudiantes en el módulo ICI, que es el módulo de cultura institucional, el módulo ICA, que es de cultura académica y generando nuevas actividades tanto con los estudiantes, el centro de estudiantes, nuestros tutores pares que están acompañando muy de cerca a los estudiantes en estos primeros pasos, con los coordinadores de ingreso, por departamento y de la facultad, con una actividad muy intensa, muchas consultas, muchas inquietudes de los estudiantes que vamos resolviendo, medidas que se van planteando, y muy contentos de tener a los chicos otra vez en el campus y ver la universidad llena, como nos gusta ver, de los jóvenes que comienzan su carrera. ¡Gracias!